Esto es Eugenio Derbez, le pido al equipo que nos grabe esto que le voy a presentar a continuación es, pero mire, no sé cuánto tiempo lo vayamos a aguantar, eh. Si le soy perfectamente honesto, no sé cuánto tiempo vamos a poder aguantar este mensaje, porque aparte son dos, ¿no? Resulta que el fin de semana Eugenio Derbez utilizó sus redes sociales para hacer un llamado a la gente a que voten todo contra Morena, ¿no? Y se voten por quien ustedes quieran, pero yo soy, pero creo que no deben de votar por Morena, ¿no? Si quieren votar por lo mismo, por lo mal que nos está yendo los mexicanos, no voten por Morena, ¿no? Es más, ¿para qué se lo pongo yo? ¿Para qué se lo detallo yo? ¿Para qué se lo reflexiono yo? Si usted es el que decide, la, obviamente estos mensajes han tenido miles y miles de likes, pero yo le quiero insistir a usted en que los likes no son votos y los comentarios que emiten hacia Eugenio Derbez son verdaderamente duros y son comentarios de los que sí se responsabilizan personas con rostro, con nombre y apellido, que han salido a sus redes sociales a hacer este tipo de planteamientos, insisto, a ver, póngame el súper, don David, con nombre y apellido, no como esos infames que defienden muchas veces la campaña Xochitl Galvez desde el anonimato, desde cuentas que, pues, se identifican como José Pepe 3435 y traen la foto de un perrito o no sé qué, no, no, no. Aquí la gente le ha dado una respuesta muy dura a Eugenio Derbez. Solo le voy a poner un poquitín, solo es un mensaje largo que de verdad es, es imposible de tragar, pero tenemos que analizarlo, tenemos que cuestionarlo. Y usted es el que tiene que dar, vamos, su respuesta. Usted es el que tiene que dar su opinión. Nosotros no, ya lo sabe. Aquí en Sin Censura, muy distinto a otros medios de comunicación, específicamente los corporativos, aquí sí somos periodistas. Somos periodistas libres e independientes, periodistas de carrera, que en su momento estuvimos en los medios corporativos y que hoy estamos buscando llevarle a usted la verdad con justicia desde la independencia, que es un espacio como Sin Censura. Ya lo sabe usted. Y aún así, siempre se lo hemos dicho. Este micrófono no es nuestro, es suyo. Nosotros estamos como meros moderadores del micrófono. Por supuesto que tenemos mucha responsabilidad al frente de ese micrófono, pero no nos pertenece ese micrófono, ni nos subimos en un ladrillo pensando que somos líderes de opinión. No somos líderes de opinión. Lo digo con mucho respeto para los colaboradores de Sin Censura. No estamos subidos un ladrillo ni somos líderes de opinión. Aquí la opinión que más cuenta es la suya, de usted que nos ve y que nos escucha. Definitivamente. No, no la de Derbez, no la de las cabezas parlantes en los medios corporativos. Es su opinión. Por eso es que usted sea el que, la que, opine de estas chingaderas que plantea Eugenio Derbez en un video que hasta pareciera que es parte de los sketches chafas que tenía ahí en sus programuchos de televisión. Mire nada más. Tú no tienes ni voz ni voto. ¿Has escuchado esa frase? Significa que no tienes derecho ni a decidir ni a ser escuchado. Últimamente he estado leyendo y escuchando que, según datos oficiales, los jóvenes son los que menos votan, los que menos participan en las decisiones de este país. Y es absurdo. Es absurdo porque este es el país que se les va a quedar a ustedes, los jóvenes. Este es el país en el que van a vivir ustedes y sus hijos mucho más tiempo que nosotros, los adultos. Por eso tienen que votar para ser escuchados. Yo te pregunto a ti, joven, y a ti, mexicano en general. ¿Estás feliz con el México en el que vives? ¿Estás conforme? ¿Estás a gusto con los niveles de violencia, de inseguridad, de pobreza, de desigualdad? ¿Estás harto de la corrupción, de tener que pagar derecho de piso, de la impunidad, de saber que la ley no te defiende, del desabasto de medicinas, de no tener un sistema de salud decente, de la escasez de agua, de los apagones, de que te mientan, etcétera, etcétera, etcétera? O bueno, tal vez estás a gusto con el país que tenemos. Pausa, 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 pausa. Qué bueno que me tocas ese vals, cabrón. Qué bueno que me tocas ese vals. Acaba de decir los apagones de este cuate. Don David, ¿me puede poner, por favor, de este lado, la pleca de dónde me encuentro en estos momentos? Si es usted tan amable. Efectivamente, me encuentro en estos momentos en Pretty Village, en Kansas. Yo radico en Kansas City, Missouri. Pero desde hace 48 horas se reportan apagones en muchas partes de la ciudad, en muchas partes de Kansas City. Desde hace más de 48 horas a este subsevidor y su familia le tocaron los apagones ayer a las 9 de la noche, 8 de la noche hora del centro de México. Y desde entonces, pues, no hemos tenido luz. Tuvimos que venirnos a casa de mis suegros. Pues desde la madrugada me traje toda la comida que habíamos comprado mi esposa y yo para la semana y con tal de que no se nos echara a perder en el refri. Y pues nos venimos aquí a Pretty Village, que es uno de los pueblos que conforman la zona metropolitana de Kansas City. Ya sabe que Kansas City se divide en Kansas City, Missouri, Kansas City, Kansas. Pues aquí estoy en Pretty Village porque por esos apagones que existen acá en Estados Unidos también y que no resuelven en cuestión de horas como si lo hizo. Pero mire, honor a quien honor merece, ¿eh? Hace un par de semanas hubieron apagones en México, en varios estados, efectivamente por las altas temperaturas. Y honor a quien honor merece. La Comisión Federal de Electricidad resolvió los apagones y regresó la energía en cuestión de 12, entre 12 y 24 horas. Llevamos más de 48 horas aquí en Kansas City, en muchos sitios, sin electricidad. Y, señoras y señores, la compañía privada, por supuesto, Evergy, da a conocer que a lo mejor, a lo mejor nos lo van a restablecer hasta el miércoles. Estamos a lunes, ¿eh? Hasta el miércoles nos restablecerían la energía eléctrica. Miren lo que son las cosas. Eugenio Derbez vive en Los Ángeles, California, si no me equivoco. No sé si hay muchos apagones ahí en California, pero aquí en el Medio Oeste de la Unión Americana vaya que haya apagones. En estos momentos hay una serie de eventos climatológicos, bueno, de circunstancias relacionadas al mal tiempo en Arkansas, en Texas, en partes de Arizona. Y también hay apagones, ¿no? Como ocurren en muchas partes del mundo. Pero bueno, esta es una de las razones de Eugenio Derbez. Entonces, escuchemos un poquitito más. Yo también ya estoy hasta la madre de escuchar a este cabrón. De verdad, es un asco. De verdad, es un nefasto el tipo este. Que insisto, ¿eh? Llegó hasta donde está gracias a su mamita, que era una actriz famosona en sus tiempos, y a su papá, que era un empresario muy ricachón. No, o sea, no crea usted que llegó él así, de la noche a la mañana se convirtió en Eugenio Derbez, y vamos, fue fantástico en sus programas y etcétera. No, 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 no. Fue por palanca tras palanca. Tampoco podemos olvidar la genialidad del hombre que estuvo detrás de muchos de sus guiones, de sus programas, del muy admirado Gus Rodríguez, que en paz descanse. Y otros, otros guionistas, ¿eh? Esa genialidad que los fachos le adjudican a Eugenio Derbez es muy cuestionable. Permítame escucharlo un poquitito más. Encabrónese conmigo. Yo sé que el tipo es inmamable, pero escuchemos un poco más para que usted se encabrone con nosotros. O bueno, tal vez estás a gusto con el país que tenemos y estás genuinamente conforme con los pequeños apoyos que te da el gobierno y tal vez no quieres que las cosas cambien. Perdón, déjeme hacer paso otra vez. Mire, a él sí que le daban apoyos, ¿no? Él le obtiene apoyos desde que era niño, él y su familia por pertenecer a las élites. A él vaya que le han dado apoyos en otros momentos. Nunca se quejó hasta ahora, ¿no? Y yo aquí no estoy para defender al gobierno de México ni la Cuarta Transformación ni nada, ¿no? Pero yo le quiero insistir hasta el cansancio. Ahí están los datos. No se había reportado una inversión extranjera como la que se tiene en estos momentos. ¡Mire cómo está el dólar! Se están pagando entre 16 y 17 pesos por dólar después de que se llegó a tener un dólar a 25 pesos. El desempleo es el más bajo de toda la historia. La capacidad de compra del mexicano y de la mexicana también es la mejor en muchísimo, muchísimo tiempo. Por primera vez incrementa el salario mínimo. Es un salario que por fin se está convirtiendo en un salario competitivo. Todavía falta mucho, pero es un salario que se está convirtiendo en un salario competitivo. Hay una serie de circunstancias propositivas como el haber sacado a más de 5 millones, entre 5 y 10 millones de mexicanos de la pobreza. Esas ayudas mínimas de las que habla el pendejo ese de Derbez no son mínimas, son lo que la gente merece. No es una dádiva, no es algo que nos regale el gobierno. Es algo que nos corresponde, que le corresponde a nuestros jóvenes de escasos recursos para poder continuar con sus vidas, que le corresponde a los adultos mayores, que vaya que se han chingado la vida, que le han echado ganas durante su vida. Muy distinto a un Eugenio Derbez que todo lo ha tenido peladito y en la boca. Entonces no son mínimas las ayudas, cabrón. Pero bueno, sigamos escuchando a este pobre idiota. Apoyos que te da el gobierno y tal vez no quieres que las cosas cambien. En cualquiera de los dos escenarios, ya sea que quieras que el país siga igual o ya sea que quieras que el país cambie por lo que más quieras, vota. Que este 2 de junio no haya nada que te impida ir a votar, ni siquiera la desidia. Por favor, vota, decide, haz de escuchar. Ya sé, ya sé que muchos estamos desilusionados porque todos, absolutamente todos los partidos políticos nos han fallado, nos han robado, nos han engañado, pero no por eso vamos a dejar de votar y dejarlos hacer lo que quieran. Porque finalmente yo creo que esto no se trata de partidos. ¿Por qué lo digo? Lo digo porque además de que todos los partidos nos han fallado y engañado, no hay un solo partido puro o con gente nueva. En todos los partidos hay gente de todos los otros partidos. En el PRI hay gente del PAN, del PRD, del Partido Verde. En el PAN hay gente del PRI, de Movimiento Ciudadano, de Morena. En Morena, bueno, empezando por el presidente, en Morena hay gente del PRI, PAN, PRD, Póngale Pazquez es otra. Este es un mito que se tiene que ya reducir. Mire, constantemente le quieren adjudicar a López Obrador el haber pertenecido al PRI. Si uno no era de la ultraderecha del yunque en su juventud política, al hablar de los 50, 60, 70, 80, 90, los años 90, el principio de la década del 2000, si uno no pertenecía a esas juventudes cristianas, esas de la vela, bueno, de la vela perpetua, ¿no? Si uno no pertenecía a estas estructuras del yunque, ¿no? Estos grupos espantosos que siempre fueron vinculados al PAN, la única forma de salir adelante en la política era, pues, pasando por el PRI de alguna otra circunstancia. Y efectivamente, la semana pasada, la corresponsal de la empanizada revista Proceso, Dalila Escobar, fue ahí a recriminarle esto a López Obrador. Entre tantas cosas que le recrimina siempre, pues, usted perteneció al PRI, presidente. Dijo, sí, pero ni un año. Creo que estuve ahí nueve meses y se acabó, ¿no? Es como si Derbez pudiéramos decir que él solo, todo lo que él es, es debido al show de Anabel Ferreira, al que perteneció algunos años. No, no, es Anabel Ferreira, Televisa, este, cuando se burlaba de él, Chabelo, ¿no? Por ejemplo, que lo tenía ahí de palero, ¿no? Chabelo lo tenía ahí de palero de vez en cuando y lo maltrataba, ¿no? Lo trataba, porque, pues, con todo y que era de las élites y eso, bueno, pues, hay quienes están más arriba de ti y te pueden mangonar. O sea, mangonaban ahí en sus pininos a Derbez, lo mangonaba a Chabelo o cuando comenzó a tener sus programas, muchos estos, ¿no? De al derecho y al Derbez y etcétera. No podríamos decir que Eugenio Derbez nada más fue de Anabel Ferreira, ¿no? Podemos decir que fue de tantas cosas y esa es la circunstancia con López Obrador. O sea, empezando por el presidente que fue del PRI, pues sí, güey, fue del PRI nueve meses, ¿no? Es como si yo, mi vida estuviera definida por haber sido redactor, reportero, jefe de información en You Name It, en TV Azteca, ¿no? En Azteca América. Ya, ya, no, ya soy adetera azteca, no, pues no, güey, no, no, no manches, no, imagínate, Dios me libre, me persino. Sigamos escuchando, ya va la última parte, aguántemela tantito, no le voy a poner el segundo video que puso, que compartió en sus redes sociales porque ese está más infuriante, lo vamos a platicar y se acabó, a lo mejor lo pone al ratito Vicente Serrano, pero escuchemos esto para que lo platiquemos, para que usted nos escriba, nos mande su mensaje, su video, a la voz del pueblo diciéndonos qué opina de este, de esta piltrafa humana. En el PRI hay gente del PAN, del PRD, del Partido Verde, en el PAN hay gente del PRI, de Movimiento Ciudadano, de Morena, en Morena, bueno, usando por el presidente, en Morena hay gente del PRI, PAN, PRD, y así, así todos los partidos. por eso, yo no creo en los partidos, creo en los candidatos. Y bueno, claro, para poder contender, se tienen que afiliar a algún partido, pero yo no creo que en todos los partidos haya gente corrupta. Y sí, en todos esos partidos ha habido corrupción, pero debe de haber alguien, debe de haber alguien honesto, alguien, alguien que quiera a México por encima de sus intereses. Por esos, por candidatos como esos, son por los que tenemos que salir a votar. ¿Por qué te digo esto? Porque no quiero que te abstengas de votar, solo porque pienses, bueno, ¿y para qué? ¿Para qué si todos son iguales? Y entiendo, entiendo perfectamente el hartazgo, entiendo de dónde viene la apatía. El PRI, el PRI nos robó y nos engañó por décadas. Luego llegó el PAN y ¡ah! ¿Cómo esperábamos ese cambio? Pero nada, también nos fallaron. Y estábamos tan desesperados que volvimos a votar por el PRI. ¿Y qué creen? Nos volvieron a robar, a fallar. Y como todos estábamos hartos, la mayoría del país votó por Morena. ¿Y qué creen? Nos volvieron a fallar. Salieron iguales o peores. Oigo mucha gente que dice es que no veo un candidato o candidata que le congresa. ¿Se da cuenta cómo nunca critica al Partido de Acción Nacional Eugenio Derbez? En su momento, efectivamente, hubo una división evidente entre el PRI y el PAN. A partir de lo que ya se ha planteado tantas veces de ese periodo neoliberal, bueno, pues ya hubo la conjunción y el matrimonio terrible entre PRI y PAN, que se convierte en PRI, ¿no? Pero hay muchos ignorantes, ignaros por ahí como Eugenio Derbez que siguen pensando en que hay una división entre PRI y PAN y que ahorita lo están haciendo, según ellos, por enfrentarse a López, ¿no? como ellos le dicen cuando, pues exactamente lo mismo. Bueno, uno de estos es Derbez, vea como de ninguna forma critica al Partido de Acción Nacional, ¿no? El PRI nos quedó mal como nos está quedando mal según él, Morena, ¿no? Oigo mucha gente que dice es que no veo un candidato o candidata que me convenza y sí, y sí, quizá, quizá no haya un candidato perfecto, quizá, quizá no es precisamente lo que queremos, pero de lo que sí estamos seguros es de lo que no queremos. Si en las elecciones pasadas votamos por desesperación y no nos gustó, pues echemos para afuera, ya aparecerá el bueno y si sí les gustó, pues voten para que se queden, pero voten, vota por el México que sueñas. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas del terremoto del 2017? ¿Te acuerdas cómo ante la falta de reacción del gobierno de Peña Nieto los mexicanos salimos a las calles a ayudar todos juntos como hermanos como una sola nación? A ver, pausa, insisto, ¿por qué no menciona la mierda que nos dejó el Partido Acción Nacional? ¿Por qué no menciona cómo Felipe Calderón abrió las puertas del infierno para todos los mexicanos con su supuesta guerra que después se comprobaría aquí en Estados Unidos donde él vive, porque Eugenio Derbez vive también acá, acá en Estados Unidos, que se trató de un narcogobierno, ahora que tenemos a la mano derecha de Calderón, su mejor amigo, detenido, ya declarado culpable de una serie de delitos relacionados al narcotráfico, Genaro García Luna. ¿Por qué no dice nada de ellos? ¿Por qué no dice nada de Fox? un Fox con el que hasta hizo un sketch, no sé si usted se acuerde, pero en aquel entonces uno de estos infames programas de al derecho del Derbez o Derbez en Cuadr, uno de esos, metió ahí a Fox, no sé si todavía era candidato o ya era presidente de México, pero pues esto fue claramente político, en el que era entrevistado por el personaje este que tiene de Armando Hoyos y no sé qué, y pues obviamente esto aportó muchísimo a la popularidad de Vicente Fox, como cuando fue Vicente Fox de candidato al programa muy muy chafa este de Adal Ramones, a que Adal Ramones de payasito le hiciera segunda ahí en sus planteamientos infames y vacíos de las tepocatas y no sé qué chingados, no, pues es la misma cosa y aquí critica al PRI, critica a Peña incluso, pero al PAN no lo toca, como otro personaje llamado Víctor Trujillo y nada más. ¿Haces sociales ni ideologías sin estar divididos? ¿Te acuerdas? El que tenía más ponía su coche, su restaurante, su comida, el que tenía menos ponía su bicicleta, su sudor, sus manos para remover escombros. No había chairos contra fifís, no había intelectuales contra analfabetas, no había los del PRIAN contra los de Morena, vaya, no había americanistas contra Cruz Azulinos, éramos un solo México y ese es el México que quiero volver a ver, ese es el México por el que quiero ir a votar. Y ya para terminar, siempre me he dado cuenta y me ha dado mucha risa que cuando voy a un estadio de fútbol a ver jugar a México, veo a todos los mexicanos vestidos con la camiseta verde de la selección, unidos, echando porras, mezclados, chilangos con regios, con tapatíos, o ves un mecánico que empeñó su coche para ir al partido al lado de un junior que llegó en jet privado y ambos están abrazados cantando cielito lindo. Que este 2 de junio pase lo mismo. Que todo el país nos volvamos uno para votar y ser escuchados. Porque podríamos tener nuestras diferencias, pero ¿Quién no va a querer un México mejor? ¿Quién, siendo mexicano, no va a querer que viva México? Bota. Me das cursi y no se puede, pero a ver, hasta clasista, ¿no? ¿Qué chingados tiene que ver el comparativo de un mecánico con un junior? ¿Cuál es el...? Bueno, además yo conozco mecánicos allí en México que les va muy bien, ¿eh? Que claro que van a los mundiales o sea, ¿cuál es la puta diferencia, ¿no? De que este cuate es muy, 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 muy incorrecto en su actuar, ¿no? Muy, muy cuestionable. Pero bueno, ahí está. Decide usted, momentos después vendría un aún más desafortunado mensaje con el que los medios de comunicación aseguraron pues supuestamente de vez troleaba a la gente al decir que se refería única y exclusivamente al partido entre el Cruz Azul y el América pues se abriría la camisa esta que tiene ahí de mezclilla para enseñar la playera del Cruz Azul haciendo una broma pues de muy mal gusto muy chafa que no da risa ¿no? Más bien provocando lástima ajena pena ajena de lo que hace y pues ese es Eugenio Derbez señoras y señores ¿no? Ese es aunque mire se lo digo yo con todas sus letras no es para minimizarlo ¿eh? No es algo que podamos decir híjole pues una vez más este cuate bien chafa ¿no? el que ya nadie respeta el que nadie quiere ver sus películas que como bien menciona mi queridísima compañera Candelaria López pues no verdaderamente no hace cine ¿no? él cree que hace cine y así ¿no? pero pues son puros churros ahí muy muy chafas ¿no? muy muy chafas podríamos pensar que es el grito en la oscuridad de un artista si se le puede llamar así fracasado ¿no? al que ya nadie pela pero sí lo pelan sí lo pelan sigue teniendo impacto en ciertos mexicanos en ciertas mexicanas que para nada han visto o escuchado las noticias que no se han informado que no se han politizado pues sigue siendo el el onge moco sigue siendo Armando Hoyos sigue siendo el oiga menoy etcétera que les da risa o el burrito de Shrek ¿no? que les da risa y que pues por eso van a votar por lo que él diga porque él lo sabe perfectamente de vez sabe perfectamente que tiene una gran responsabilidad en su voz que su micrófono tiene mucho impacto mucha fuerza mucha penetración y que debería tener mucha responsabilidad con sus declaraciones pero siempre ha sido así declaraciones en pro del partido de acción nacional en las que él se hace el muy mexicano en el sexenio pasado en las elecciones pasadas todavía se atrevió a decir que nos representaba a todos los mexicanos a los paisanos que vivimos aquí en Estados Unidos ¿no? y muchos le dijimos ¿y a ti quién chingados te eligió como el presidente de los paisanos en Estados Unidos? ¿no? pero bueno así lo hizo siempre es incorrecto en sus planteamientos llega al hartazgo ¿no? y yo lo que le quiero pedir a usted es así como Derbez que ponga atención y que no se duermen sus laureles ¿eh? nadie tiene ganada esta elección todavía las encuestas no ganan elecciones y ese 2 de junio este domingo pues ahí va a estar la fachiza buscándole de cualquier forma regresar al poder ¿eh? así que por favor yo le pido a usted que tenga mucho mucho cuidado que se prepare que considere ese 2 de junio como un día de guardar y por favor vote ahí si estoy de acuerdo con Derbez vote vote tiene que salir a votar porque este ya convenció a muchos de que voten por ya sabe quién ¿no? en la nueva ya sabe quién no, no, no de que voten por yo se lo voy a decir abiertamente no tengo que andar escondiendo nada ¿no? por la candidata que representa los intereses de las élites de los privilegios además una persona muy limitada muy básica que se la ha pasado ofendiéndonos a los mexicanos a la que le encanta la payasada Xochitl Galvez ¿no? para ellos les encantaría que regresara regresara al poder con alguien como Xochitl Galvez y es por eso que yo le pido a usted que no dé su brazo a torcer que no piense que la elección ya está ganada que las elecciones que las encuestas ganan elecciones no es así no es así vamos a votar este fin de semana mire ¿sabes?